Los siete cabritillos Érase una vez una mamá cabra que vivía muy feliz con sus siete cabritillos. Un día tuvo que salir para atender a una pariente que estaba muy enferma. Mamá cabra les advirtió. Portaos bien, pero sobre todo no se os ocurra abrir. ¡Sí, sí! respondieron. Entonces la madre se despidió y emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta. ¿Quién es? dijeron las cabras. Soy vuestra mamá, dijo el lobo. ¡Anda ya! ¡Con esa voz! Rieron. Herido en su orgullo, el lobo corrió a una granja y robó un par de huevos para aclararse la voz. Y de nuevo repitió su llamada. ¿Quién es? ¿Soy yo, vuestra mamá? Enseñanos la patita por la rendija de la puerta. Y el lobo mostró una pata áspera y oscura con las largas pezuñas que asustó a las cabras. ¡Vete de aquí, lobo malo, déjanos ya! ¡Ya sé! ¡Cubriré mi pata con harina! Y se fue corriendo al molino y sumergió la pata en un saco de harina hasta que quedó tan fina y sedosa como la de una linda cabrita. Cuando llamó y le dijeron, enséñanos la patita, mostró una pata tan blanca y bonita, que le abrieron gritando, ¡Mamá! ¡Pobres cabritos! Cuando vieron al lobo, cada cual se escondió como pudo. Pero todo fue en vano. La astuta fiera revolvió toda la casa y se los tragó uno por uno. Sólo el menor, escondido en la caja del reloj, pudo salvarse. El lobo, que había comido tanto, sintiendo sueño, se echó a dormir sobre el césped, bajo la sombra de un árbol. Poco después, mamá cabra volvía a casa y cuando vio la casa revuelta, angustiada, llamó a sus hijos. Salió el más pequeño de los cabritos y llorando contó a mamá lo sucedido. Pero mamá cabra, llevando un cuchillo, salió en busca del lobo y lo halló dormido. Sin pérdida de tiempo, cortó la barriga del lobo. ¡Qué alegría! Todos sus hijos salieron contentos y al instante corrieron al río a traer piedras. Los cabritos trajeron seis piedras, que mamá cabra las fue metiendo dentro del vientre del lobo y luego lo cosió. El lobo despertó y, como sintió mucha sed, fue a beber. Estiró el pescuezo, pero el beso de la piedra le hizo caer de cabeza en el agua. Los cabritos, muy alegres, bailaban y cantaban. La, 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 la. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Le decían así porque siempre que salía de casa se ponía una capita de color rojo que le había regalado su abuela. Un día, su madre le dijo, Toma, Caperucita Roja, coge esta cesta con un bizcocho y una jarrita de miel y llévasela a la abuela, que está en cama. Pero la madre le recomendó, No te entretengas por el camino. Hay que cruzar el bosque y es muy peligroso. Caperucita, con su cesta al brazo, se puso en camino. Para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, Pero no le daba miedo, porque siempre encontraba amigos. Los pájaros, algún conejo, una ardilla, y recogía flores para hacer un ramo. De repente, vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca. ¿A dónde vas, Caperucita Roja? Voy a casa de mi abuelita. Le llevo un bizcocho y miel. Puedes tomar este camino y yo tomaré el otro. A ver quién llega antes. Caperucita caminaba tranquila y se entretuvo cogiendo flores. La abuelita se pondrá muy contenta con este ramo de flores tan precioso. Mientras, el lobo que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela, mucho antes que Caperucita, y llamó a la puerta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondite. Por fin, consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir. Se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato, llegó a Caperucita, muy contenta. Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para mirarte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y son para comerte mejor. Sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. ¿Todo había terminado? No. Mientras, un leñador había visto como el lobo entraba en casa de la abuela. Y desconfiado, quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó. Con el rabo entre las piernas. La abuela y Caperucita bailaron felices y contentas porque se habían librado del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Los tres cerditos decidieron un día dejar la granja donde vivían e irse a vivir al bosque. Y así, una mañana partieron muy contentos en busca de aventuras. Después de una caminata, encontraron un lugar que les pareció ideal. Acordaron que cada cual se haría su propia casa. Y el más pequeño, que era muy vago y estaba deseando irse a jugar, se construyó velozmente una casita de paja. El mediano era un poco menos vago, pero como también quería irse a jugar cuanto antes, se construyó una casita de madera. El mayor, en cambio, tardó mucho tiempo en construir una casa de ladrillos. Mientras, el olor de los cerditos había llegado hasta un lobo que vivía en aquel bosque. Los cerditos se pusieron a jugar muy contentos. Pocos sospechaban que el lobo había seguido el rastro de su olor. Esa noche, se dirigió a la casa de paja y llamó a la puerta. El cerdito pequeño, naturalmente no le quiso abrir. Entonces, el lobo dio un fuerte soplido y derribó la débil casita. Por suerte, el cerdito saltó por la ventana de atrás y huyó corriendo. El lobo fue entonces a la casa de madera y de dos soplidos también la derribó. Afortunadamente, el cerdito mediano había tenido tiempo de huir por la ventana. Viendo que los tres cerditos se habían refugiado en la casa de ladrillo, el lobo fue corriendo hasta ella. Pero por mucho que sopló, empujó y aporreó, no le sirvió de nada, pues la casa era sólida y resistente. —¡Ya sé! —aulló rabioso. —¡Entraré por la chimenea! Al oír esto, los cerditos pequeños se echaron a temblar. Pero el mayor ya tenía preparado en la chimenea un caldero lleno de agua hirviendo. Así que les dijo, —¡Estad tranquilos! ¡Vas a ver lo que es bueno! Y así fue. El lobo cayó en el agua caliente. Le hizo salir despedido como un cohete. Los cerditos ya podían vivir tranquilos y felices. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡No! —¡Nos vemos! ¡Aguanta! —¡Y iconocopausos! —Aguanta! ¡Anda la 뜨ona! Y Yugosorda! ¡No!